La Organización Panamericana de la Salud advierte de un preocupante incremento en el número de casos de malaria o paludismo, lo que constituye un desafío para las autoridades sanitarias. Expertos en medicina preventiva exhortan a acudir a puestos médicos ante fiebres y escalofríos persistentes. Según la Organización Mundial de la Salud, el número estimado de casos de malaria en Nicaragua fue de 4.600 en 2015, frente a 1.400 casos, cinco años atrás, en el año 2010. La malaria es una enfermedad transmitida por el mosquito llamada anófeles. Ese por lo general tiene como manifestaciones clínicas lo que es la fiebre alta y se caracteriza la fiebre por tres fases. Se considera que está la primera fase, la fase de escalofríos. Posteriormente, la fase de escalofríos viene la fase de caliente, que nos está en la mano, y también la fase de sudoración. Eso, por lo general, el paciente empieza a presentar fiebres altas mayores de 38.5 grados. La característica de él es que es un escalofrío bastante intenso. El paciente incluso puede llegar a delirar porque son tan fuertes las fiebres que el paciente pues decae constantemente. Eso, por lo general, más parte de la fiebre tiene dolores osteomusculares, que son dolores en todo el cuerpo, dolores de cabeza intensos, y se manifiesta siempre en pacientes pues que son picados por el mosquito. Expertos en medicina preventiva exhortan a pacientes a acudir a las unidades de salud más cercanas ante cualquier síntoma. Cuando ellos presenten fiebre, o sea, calenturas intensas, que ellos sienten que tienen el escalofrío, que de pronto aparece y después desaparece, que acudan inmediatamente donde ellos, y reporten inmediatamente a la persona que tiene esa sintomatología, que tomen el tratamiento que se les indica. ¿Se acudió el tratamiento? El nuevo desafío para las autoridades sanitarias es controlar esta enfermedad para 2020. Con imágenes de Julio Real, les informó Mario Medrano.